Sudamérica es un continente diverso con grandes potenciales, pero también altamente susceptible al desarrollo de enfermedades que cohabitan en sus poblaciones a lo largo de toda su historia. Bolivia es uno de los países con un alto inicio de vulnerabilidad a la enfermedad de Chagas, mal que afecta principalmente a la población que vive en condiciones de pobreza, en viviendas precarias hechas de adobe sin revoque, con techos de cañahueca y tejas. Esas características se convierten en el lugar ideal para que proliferen las vinchucas insectos portadores de la enfermedad de Chagas. El Chagas es una de esas enfermedades que ha merecido el nombre de la enfermedad de la muerte silenciosa, porque una vez que la persona ha sido contagiada va destruyendo órganos vitales sin producir sintomatología visible hasta causarle la muerte. Enfermedad transmitida por la vinchuca, insecto hematófago que pica a la víctima mientras ésta está dormida. El contagio no es por la picadura, sino porque defeca sobre la picadura que porta el parásito tripanosoma cruzi en sus intestinos. La víctima en un acto de reflejo rasca la picadura, posibilitando que el parásito entre en su torrente sanguíneo, que años más tarde le provocará la enfermedad, causando dilatación intestinal y o alteraciones cardíacas y finalmente la muerte. Ante esta realidad poco alentadora y sin perspectivas de futuro para sectores de la población empobrecidos y con alta vulnerabilidad, se ha desarrollado el proyecto Atención Integral para la Lucha contra la Enfermedad del Chagas en la ribera del río Tapacarí, que ha posibilitado desarrollar actividades de prevención, diagnóstico y educación. El logro de los objetivos de este proyecto ha abierto el camino a la implementación del mismo proyecto en una segunda fase, en 10 comunidades de la subcentral Milloma. Esta fase nos ha permitido continuar con el mejoramiento de 42 viviendas y la construcción de 200 cocinas implementadas con fogones tipo malena. La ejecución de esta fase ha contado con el protagonismo de las mujeres quienes, desde su organización, identifican las prioridades y necesidades de las familias y dan testimonio de la falta de condiciones de habitabilidad de sus hogares. ... Las mujeres han asumido los compromisos de participar con la contraparte, han participado en la cotización, compra, control y distribución de materiales para la ejecución de las obras, que realiza el equipo especializado y contratado para tal efecto. El mejoramiento de las viviendas ha consistido en el revoque de las paredes, pisos y cambio de techo como acción para evitar el aninamiento de las vinchucas en los huecos. Otra acción ha consistido en la implementación de los fogones malena para mejorar los espacios de la cocina, contribuyendo a poner a lado las anteriores cocinas hechas de piedras apiladas o en algunos casos hechas de caña huelcas, convirtiéndose en hospederos. Asimismo, se ha contribuido que los espacios de los alimentos guarden en lo posible condiciones de salubridad para que el citado insecto no campea sus anchas sobre los alimentos. Se han realizado talleres de capacitación enfocados a motivar y fortalecer las organizaciones a partir de la cual puede identificar sus necesidades, hablar, reflexionar sobre ellas y sobre todo participar y tomar decisiones sobre el destino de la comunidad, liderando, gestionando sus propias decisiones para que los proyectos sean autosostenibles y puedan tener continuidad en el tiempo como garantía de un posible cambiar de forma de vida. El resultado de estos talleres reflexivos se ha apoyado a la elaboración de sus documentos orgánicos. Del mismo modo, se han nombrado a comisiones de salud por comunidad, quienes se han responsabilizado de las campañas de limpieza, de los procesos de capacitación. De esta manera, han participado de las actividades del proyecto. Los talleres también se han enfocado a la necesidad de reflexionar y recuperar los valores y principios de la cultura andina, quienes propician la equidad de género, la equidad de beneficio, y el imperativo de vivir en equilibrio con la naturaleza de quien forma parte también la vinchuca. Su propagación origina un desequilibrio en la salud provocando la enfermedad y rompiendo las perspectivas de futuro de las familias. Existe la necesidad de toma de conciencia en las acciones de prevención, como la higiene en los hogares, que permitirá recuperar el equilibrio y la sanidad. Ejecución de campañas Del mismo modo, se han realizado campañas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas, en las comunidades, en coordinación con el Hospital de la Población de Parotani y Cipecipe. En estas campañas se diagnosticaron a personas de toda edad y género. Visitas domiciliarias Las visitas domiciliarias a cargo del equipo técnico han permitido realizar un seguimiento estrecho que permite verificar la evolución de los hábitos de higiene de las viviendas desde la intervención del proyecto de mejoramiento, constatar la repercusión de los talleres de prevención y la incorporación de los hábitos saludables en su diario vivir. Los resultados de las visitas permiten verificar que el proceso de la transformación requiere más tiempo de lo establecido para alcanzar resultados más significativos y visibles. Las familias de la subcentral Milloma ahora cuentan con viviendas y cocinas mejoradas, fruto de un esfuerzo articulado entre la comunidad y las instituciones que han decidido participar en la mejora de la calidad de vida de estas familias, y por sobre todo la apuesta a que estas familias pueden tener una perspectiva de vida sana y de vida futura. Sus viviendas han disminuido las posibilidades de ser hospederos de Vinchucas por estar en mejores condiciones de habitabilidad y a un camino sin chagas. A pesar de los logros obtenidos, el desafío continúa, pues existen otras comunidades aledañas con las mismas necesidades para seguir trabajando en el diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas y el mejoramiento de sus condiciones, así como las acciones de prevención. ¡Suscríbete al canal!